Con este caso en concreto, ¿no? Es decir, yo porque... ¡Hola! La gente me mira y, bueno, en fin. Hoy es uno de esos días en los que realmente no quería grabar nada. Bueno, me lo he estado pensando varias veces. Hoy es un sábado, ¿vale? Y estaba dudando si dudaron grabar un día en mi dieta y tal. Pero al final he desistido, no me apetecía hoy. Entonces, bueno, digo, voy a grabar algo, ya que me ha pasado algo, vengo de realizar, bueno, ya he entrenado hoy, he realizado progresión en fuerzas endominadas. A mayor de 5 me he quedado en 5, hay que desayunar más. Es el único que no he superado de toda la progresión, de todos los ejercicios básicos. Y luego aparte he hecho la rutina 2-diabdominales de mi programa actual. Y aparte, pues vengo de realizar HIIT. Y nada. Se supone que lo normal, entre comillas, y es triste realmente si te pones a pensártelo, ya sea HIIT o no. Lo normal es que la gente los sábados, bueno, sobre todo a la juventud, ¿no? Nos despertemos como a la 1 o a las 2 de la tarde y se ve como algo, y con un resagón del copón y se ve como algo normal. Me parece triste si lo contraponemos con este caso en concreto, ¿no? Es decir, yo porque... ¡Hola! La gente me mira y, bueno, en fin... Me parece triste en el sentido de que si una persona se levanta un sábado en lugar de a la 1 de la tarde, a las 9 de la mañana, desayuna, en condiciones saludables, teniendo en cuenta su alimentación, sus pautas alimenticias, se va a entrenar duro. Y aún así, él está motivado y... O bueno, como es mi caso, no... Ya me faltaba al final un poco de motivación. Y vas por la calle y ves a la gente así, andando por la playa, como yo he corrido, como he estado corriendo hoy. Te miran raro, es como, ¿qué coño hace este tío corriendo un sábado a esta hora? Como si fuera algo infrahumano o algo raro, ¿no? No sé, la verdad es que es triste. Entonces va uno con esa motivación aún así, y eso es lo que le da la fuerza a uno, ¿no? He estado haciendo los sprints y a medida que venía recuperando de uno, me he encontrado con una señora, que me ha hecho así, y me he hecho algo, y me quedaban dos sprints y lo he dado todo. O sea, me he venido arriba, digo, menos mal que todavía hay gente que, bueno, que sabe apreciar lo que significa el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? La constancia, la dedicación, que al margen de la vida que tengamos cada uno, y de nuestros planes, y nuestros proyectos, y nuestro estilo de vida, y a lo que nos arrastre. Y nada, luego a la vuelta, cuando ya he terminado, me la he encontrado, me he quitado los cascos, me he echado una foto antes de verla, eso sí. En plan, necesito retratar este momento, porque me ha calado, de hecho por eso lo estoy grabando. Y le he dado las gracias, porque, o sea, le he dicho gracias por los ánimos, porque realmente no es lo normal, por desgracia. Así que nada, pensadlo, reflexionadlo, porque es para tenerlo en cuenta, ¿no? Es preocupante, la gente me mira, me tomarán por loco, pero bueno, en fin, nada igual. Pues nada, ¡o pez!